Usted ha sido muy cuestionada en redes sociales, ¿cómo cambiar esa perspectiva ante la población? Bueno, la verdad yo siento que cambiar no voy a cambiar. Las redes sociales tienen sus pros, tienen sus contras. Ya veremos a todos los candidatos tratando de activarse en las redes sociales y yo siento que yo voy un paso adelante de ellos. Oye, ayer yo hice un comentario, yo creo que todavía está ahí de la cuenta de Twitter y la gente es brava, brava y molesta. ¿Ve? Una pastillita, tafil y todo se arregla. ¿Y el tema de la nueva, la reelección, cree usted que se pueda ejecutar en su casa? Bueno, los que han trabajado no tienen por qué preocuparse en eso. Así que mi circuito elegirá en el mayo del 2019 y sabrá si hice o no hice el trabajo y si no, lo aceptaremos con toda la voluntad de Dios. ¿Por qué critican tanto a tafil? No están acostumbrados a una política como yo, están acostumbrados a personas que entran en la política, mujeres que entran casi a los 50 años, hombres también. A los hombres casi nunca le dan, los señalan. Creo que por ser mujer, por ser joven, por ser una política diferente, he tratado de manejarme tanto en la asamblea como en mi circuito y también en mi vida personal y mi vida profesional. Siento que las mujeres somos capaces de poder llevar varios roles y eso no nos tienen por qué señalar. Pero bueno, siempre la primera va a tomar palo. Ya después de eso yo creo que hemos abierto la puerta a que muchos más jóvenes participen y ya verán y ya el electorado se irá acostumbrando a la política joven. Gracias. 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 Gracias.